Pues a propósito de este tema, un estudio realizado por la Universidad de los Andes en 25 ciudades principales del país señala que las medidas que buscan restringir los parrilleros y las motocicletas para disminuir índices de criminalidad serían poco efectivas. Medidas como la restricción sectorizada a motocicletas, prohibir acompañante o parrillero e incluso limitación en los horarios no tendrían una efectividad en la reducción de criminalidad según una investigación de la Universidad de los Andes. Las medidas simplemente empujan el crimen hacia afuera de la zona donde rige la medida, es decir que no estamos reduciendo en el agregado la criminalidad. Quienes realizan estos delitos simplemente cambiarían de modalidad pero no dejarían los hurtos. No se puede llevar parrillero en moto, así que van dos motos, hasta tres motos, donde aparecen campaneros, se separan cada uno. Las motocicletas que usan en mayor medida son las que son hurtadas, las usan para este tipo de fechorías y finalmente las deshuesan para venderlas por partes. Según el análisis casi el 21% de los homicidios con arma de fuego se cometieron desde una moto. Una de las alternativas para esto no es el aumento de las penas para los delincuentes, sino es efectivamente que se cumplan y que se garantice las investigaciones en materia de criminalidad. El estudio también revela que el 16% de delitos contra la propiedad se cometen en motocicleta.